Voy cortando un poquito la ricota para ayudar a esto, a procesar, porque esto lo vamos a procesar, Denise. Voy a hacer un movimiento medio rústico, voy a agregar una partecita, ahí, agregamos ahí. Ñau, Ñau, ese es descremado, ¿eh? Este es descremado, Ñarmi, porque pensé en usted, que está un poco rellenadita. Muy bien, vamos a procesar una primera parte ahí, lo que pasa es que no le quiero apurar mucho la máquina, agregamos una parte, colocamos perejil picado acá, pero así medio gruesito, porque ahora lo que vamos a hacer es, al procesar, se va a ir cortando un poquito más. De lo que se le ponga. De lo que uno le ponga, hay un toque de pimentón que le va a dar sabor y también color, doña Ármi, ¿eh? Tacho, que a mí me gusta. ¿Cómo? ¿Cómo, doña Ármi? Un touch. Un touch, ahí está. Muy bien, doña Ármi. Estuve yendo a clase de inglés. Sí, ahí está, un poco de jugo de limón, entonces, vamos a agregar zanahorias, que tengo también acá, ahí, vamos a colocarle media zanahoria rallada, Denise, imagínate lo rico que va a estar esto, ¿eh? Sí, ahí está. Si usted no quiere comer pesado hoy, señora, esta es una buena opción. Claro que no se va a comer toda la mezcla, se va a comer un bodincito, ¿eh? No abuse, ¿eh? Porque después dicen, era dietético y me mandan al frente. Mira, agregamos tres huevitos, que se pueden sustituir solo por claras también, ¿eh? Bueno, para que salga. Podemos poner tres huevos enteros o podemos poner también cinco claras. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar también un poquito de yogur natural o crema de leche ahí. Una, dos cucharadas para que ligue. Importante que ligue bien esto, doña Ármi. Y es importante que ligue siempre, siempre. Sí, ahí está. Dos cucharadas para ir a raspar bien. ¿En qué caso vos le pusiste el yogur o el vara? El yogur, yogur. Yogur natural. Yogur natural. Lo que vamos a hacer ahora es procesar porque la crema de leche es mucho más líquida, ¿eh? Ahí está. Procesamos bien. Para ganar un poquito de tiempo es colocar en estos moldecitos. Moldes de silicona pueden ser moldes metálicos. Simplemente hay que lubricar apenas con un poquito de spray vegetal. Y cocinamos al horno. Horno suave, doña Ármi. 170, 165 grados. Aproximadamente en 20 a 25 minutos están saliendo. No confí, Irri. ¿Ese es lo que teníamos que hacer ayer iba acá? No, doña Ármi, por favor. Ahí está. Mirá lo que tenemos acá. Ahí no más. Voy a contar. A ver, cocinamos una cebollita con una cucharada de aceite. ¿Va qué? Ahí está. Una cebolla blanca. Le colocamos dos tomates, doña Ármi. Una zanahoria. Y después le colocamos 250 gramos de carne molida que ya tenemos acá lista. Carne molida de primera. Y este va a ser el relleno de los zucchini que va a estar buenísimo, ¿eh? Inicia, orégano, albahaca. Lo que uno quiera. Mejorano también, ¿eh? Ahí está. Buena cantidad de orégano. Y le colocamos ya pimienta. Le pusimos también sal. Mezclamos bien. Este relleno ya está listo, doña Ármi. Acá si quieres ponerle, por ejemplo, aceitunas, bienvenido también. Dos zucchini. Tengo dos. Cortamos al medio. Ahí, Denise, mira. Ok. Y con una cuchara, lo que usted en su casa va a hacer, señora. Me encanta tu cocina hoy porque todo lo que yo quiero comer es porque no tiene dinero. ¿Puedo o puedo? Puedo. Puedo. ¿Cuál es la diferencia? Mira, dañame lo que vamos a hacer. Con una cuchara, ahí. Le quitamos las semillas. Estas semillas, señora, si usted quiere, las puede picar bien. Y puede ir al relleno también, Denise. Así no desperdiciam nada. No hacias nada. No, 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 nada. No le voy a decir marcas, digo. Ahí está. Sin desperdiciar nada. O si no, hacemos un omelette delicioso, doña Ármi. Dos huevitos. Marangué, me dijiste. Y procesamos todo esto porque, mire, es mucha semilla la que vamos a tener. Un omelette con un poquito de queso paraguay, delicioso. Y arrasajá. Sí, eso, por ejemplo, podemos hasta desayunar incluso. ¿Qué? Sí, yo, estas son sugerencias. Aclaro que yo no soy nutricionista. Que después no me digan que les quiero dar una dieta. Claro, les puedo ir orientando. Así que, Denise, mañana a tu media mañana un omelette de zucchini. Bueno. Porque hace también eso que sea más consistente, doña Ármi. Y nos estamos aportando muchas calorías. Claro. Te rellena más, eyacu. Te, te, sí, te satisface más. Es bueno, vea. Satisface, ya. Muy bien, ahí está. Muy bien, ahí entonces, esto está listo. Una cacerol, una bandeja para horno. Y lo que vamos a hacer es, mira, doña Ármi, colocar ahí la carne adentro. Hay que presionar bien, ¿eh? Y los socios. Ahí está. Esto es carnaza negra molida de la pionero, ¿eh? Listo. Ahí apenas nada más de quesito. Un chiqui no me va a matar. Este es queso descremado, no le va a matar a nadie. Más el descremado, güey. Claro, doña Ármi, ahí está. Sí, pues sí, güey. Queso descremado. Y lo que vamos a hacer es llevar esto a gratinar. Más o menos se va a gratinar y lo vamos a dejar un poquito más. Yo quiero que ese quesito quede así bien cubierto, Denise. Rico. Más o menos esto va a ir a llevar al horno 20 minutos y van a salir súper listos, primero, ¿eh? Ya saben, esta receta es mi cuenta de Instagram, arroba Coco Leiva Blanco. Paco quiere comerse el zucchini, dice el pionero, ¿eh? Miren la flor de zanahoria. La flor de zanahoria que me mando, oye. Así que impresionante lo linda que está la flor de zanahoria primero. La presentación es el pionero. ¡Qué gran, qué gran, qué gran, qué gran